Yeah Hey, bailamos Amigos, noche azul, música alrededor Luces en la ciudad, se dan desde el balcón Te acercas hasta mi, con tu aire encantador Algo extraño sentí, esperaba tu voz Mientras que conversamos, me tomas de la mano Voy pensando en tus labios, intento resistir Te imagino más cerca, mi latir se acelera Desespera, si me mía era sencilla Si tu corazón puede hacer feliz A mi corazón, solo ven, ven a mí Si tu corazón puede hacer feliz A mi corazón, solo ven, ven a mí Hey, bailemos Uuuuuh, solo ven, ven a mí Puedo ver que hay detrás, de tu actitud de galán Siento tu corazón, y su miedo de amar Es más fácil así vivir sin arriesgar Pero tú sabes que solo quiere volar Mientras bailas conmigo me dices al oído Que nos une el destino y no hay otra como yo Dame más que palabras, ven y acerca tu alma A mi alma y que buscas amor Si tu corazón puede ser feliz A mi corazón, solo ven, ven a mí Si tu corazón puede ser feliz A mi corazón, solo ven, ven a mí Ni anillos, ni flores, ni un contacolores Quiero verte en acción Tú tienes la llave, la palabra clave Para abrir mi corazón Ahí está la puerta, decide si entras Nunca juegues con mi amor Mientras más te acercas, mi latín se elevó Si tu corazón puede ser feliz A mi corazón, solo ven, ven a mí Si tu corazón puede ser feliz A mi corazón, solo ven, ven a mí Que mi corazón Que mi corazón Quiere, quiere estar feliz Pisa tu corazón, solo ven, ven a mí